El operativo Verano Azul comienza en las costas del departamento de Arrocha este fin de semana. Los 60 nuevos policías que ingresaron este año van a ser la mayoría destinados a las playas del departamento. Egresaron de la escuela policial 22 policías, ya lo habían hecho durante el año dos tandas anteriores también con promedios similares, o sea que estos nuevos policías vienen a fortalecer la policía de Arrocha y con todo pronto para el lanzamiento del verano, que a partir del 20 de diciembre distribuiremos nuestro personal propio, a partir del 2 de enero el personal que el Ministerio de Interior envía a las distintas jefaturas y la Guardia Republicana para reforzar los operativos y la parte operacional en la zona costera. La jefatura de policía de Arrocha entregó premios a funcionarios que se destacaron en su tarea durante el presente año. Gracias. 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 En el día de hoy conmemoramos el 185 aniversario de creación de la Policía Nacional. Hemos hecho un repaso de la gestión, destacando las metas realizadas en el cumplimiento del compromiso de gestión. Y hemos premiado a aquellos policías que se han destacado por su labor y en determinados operativos durante el año, cumpliendo así con la motivación que necesita nuestro personal policía.